Tres pilares fundamentales sobre los que apoyar los principios espirituales del programa 12 Pasos. Trabajo, disciplina y oración. Quien no está dispuesto a trabajar seriamente, en profundidad, con un programa, con rigurosidad disciplinaria, y teniendo un ejercicio de contacto con su poder superior, es muy difícil que pueda desarrollar una espiritualidad que le permite generar cambio. El programa 12 Pasos tiene esos tres principios espirituales que son básicos y sobre los que se resume toda la propuesta de rehabilitación. Honestidad, receptividad, buena voluntad. Y en esto está la clave de todo. Si no logramos vivir honestamente, vivir en nuestra verdad, dando pie a ella, si no somos receptivos al mensaje, a la experiencia acumulada de otros, al reconocimiento de nuestros errores y de nuestras virtudes también, difícil. Y buena voluntad, tenemos que creer. Y cuando el querer no está, hay que buscarlo. En Comunidad Terapéutica Betaña, trabajamos y entrenamos todas estas cosas, para que cuando te hagas cargo de tu vida, ya seas un adicto que busca la rehabilitación, como un familiar codependiente que hace lo mismo, si no estás dispuesto, si no sos honesto, si no pones buena voluntad, si no querés, esto no es posible. Entonces, busquemos juntos el querer, porque el cambio es posible y porque todos tenemos derecho a cambiar.